Un día te amé y eso fue ayer, hoy no puede ser, todo ha de cambiar Solo tú y yo podríamos ser amigos no más, solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos y nadie nos molestará Es mucho mejor poder encontrar en una mujer mi amiga ideal Solo tú y yo podríamos ser amigos no más Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos y nadie nos molestará Amigos no más Amigos no más Amigos y nada más Solo seremos amigos y nadie nos molestará Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos y nadie nos molestará Es mucho mejor poder encontrar en una mujer mi amiga ideal Si entre tú y yo jamás existió amor de verdad Solo seremos amigos y nada más Solo seremos amigos y nadie nos molestará 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 Solo seremos amigos y nadie nos molestará Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos y nadie nos molestará Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos y nadie nos molestará Solo seremos amigos y nadie nos molestará Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.